Volvemos al living, listos para recibir a nuestro próximo invitado. La verdad que nos damos un lujo de poder charlar con el autor, editor de numerosas obras muy interesantes que llega a la provincia de Mendoza para brindar un espectáculo muy, pero muy bonito. Hernán Casiari, bienvenido a Mejor de Mañana. ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto poder charlar con vos. Igualmente para mí. ¿Casiari a la carta es la propuesta que venís a traer aquí a Mendoza? Sí, es un espectáculo en donde la gente decide un rato antes de empezar si quieren que yo vaya para el lado dramático, para el lado humorístico, reflexivo. Pueden pedir cuentos y yo de una manera muy obsecuente les hago caso al auditorio que esa noche se congregue en el teatro. ¡Qué bien! ¿Y cómo lo deciden? ¿Tienen que llenar un formulario? ¿Cómo es la dinámica? Sí, pueden hacerlo llenando un formulario cuando compran la entrada, pero también a viva voz en el teatro. Pueden pegar gritos, interrumpirme. Ah, todo ahí en el momento, me gusta. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo? Es bastante interactivo. No es interactivo en el sentido de que yo no le pregunto cosas a la gente, sino que la gente puede pegar un grito y pedirme lo que quiera. Me encanta, porque si vas en mood medio tristón, yo vengo con ganas de llorar y vas por esa línea. Exactamente. Va por ahí. Hay muchos auditorios que se complementan y piden cosas dramáticas al mismo tiempo. Hay auditorios que vienen muy festivos, que vienen de tomarse algo, entonces quieren que la cosa sea más humorística. Y eso lo decidimos entre todos dentro del espectáculo. Me encanta. Y vos vas con un arsenal de cuentos y decís, acá tengo para todos los gustos, para todos los humores. Vamos viendo qué sale. Sí, exactamente. Tengo en la computadora una carpeta con un montón de historias que las voy desarrollando en tanto la gente lo vaya pidiendo. ¿Y todo de tu propia autoría, Hernán? Sí, sí, claro. Son todos cuentos. Excelente. Me encanta. ¿Y hay algún margen también para la improvisación en el momento de remodelar o refaccionar, mejor dicho, un cuento? ¿Ahí comentar otra cosa o no? Mirá, yo en general cuando hago lectura de cuentos, mis historias siempre son muy autorreferenciales y muchas veces, sobre todo cuando me siento cómodo y en Mendoza siempre me siento muy cómodo, termino inventando los párrafos ahí o cambiando ciertas cosas, sobre todo para jugar con el que ya conoce las historias, contándoles otros entresijos, otros vericuetos. Así que sí, se pone medio improvisado, pero sobre la marcha, sin carlos, sin estrategia. Perfecto. ¿Sabés que yo, Hernán, te he visto muchísimas veces en TikTok? Está buenísimo que se acerque de esta manera la lectura a los más jóvenes, porque algunos fragmentitos de programas de televisión que has hecho de más, los suben a las redes sociales y uno por ahí se va encontrando con eso. ¿Te han comentado, te ha surgido esto de decir, yo te conocí por TikTok, por ejemplo? Sí, TikTok, empecé a subir historias a TikTok cuando la aplicación permitió que haya una cantidad de minutos. ¿Se acuerdan que antes el TikTok tenía solamente un minuto? Sí, sí. Y cuando subió a 10, dije, ahí ahora sí puedo. Y es increíble lo que ocurre, porque son cuentos que duran unos 5 minutos en promedio. Mi cuenta se llama Casiari en TikTok. Y tienen millones de visitas de gente que habitualmente no tiene el ejercicio de la lectura, pero que sí tiene la necesidad de escuchar historias, de oírlas aunque sea, y realmente tiene muchísimo éxito, cosa que obviamente no me esperaba de esa aplicación. Y está buenísimo porque es la forma de llegar a un público que quizás no consumía lo tuyo y que hoy por hoy no consume lectura, lo vamos a decir. Por ahí los chicos están muy alejados de lo que es el libro y por ahí las redes sociales, bueno, se van empapando de a poquito más. Tampoco digamos que los chicos, estamos alejados todos. Sí, estamos todos lejos. Y vos, desde tu lugar, ¿cómo lo ves? Porque si no diera la impresión de que nosotros leemos una barbaridad. No, es cierto, es cierto. Y eso vos, ¿cómo lo ves desde tu lugar de autor, de escritor? ¿Se ha perdido un poquito la costumbre de leer? No, no es que se ha perdido la costumbre, es que no hay más necesidad. O sea, un libro implica bajar la vista y hacer una sola cosa durante tres horas. ¿Por qué creemos que hay más necesidad? Y estamos más acostumbrados a eso. Nuestro cerebro ya es multitasking, necesitamos estar viendo cuatro o cinco pestañas al mismo tiempo. Entonces poder escuchar una historia es muchísimo más gratificante que leerla. Si vos querés leer un libro, un cuento mío, lo querés leer, en el momento en que lo lees, no podés manejar, no podés lavar los platos, no podés cuidar a tu hijo. En cambio, escucharlo, podés escuchar mientras manejas, mientras cuidas al hijo, mientras lavas los platos, mientras haces footing. Es muchísimo mejor. Los chicos son mucho más inteligentes que nosotros. Supieron soltar sin nostalgia una cosa que hoy es caduca y es el papel. No tiene sentido. Es una buena opción. El clásico audiolibro, ¿no? Exacto. Como lo conocemos. Y vos, Hernán, digo, ¿tenés subido a algún lado alguna plataforma, como decirte Spotify, por ejemplo, en formato podcast, tus cuentos, para que uno, por ejemplo, está en el auto y dice, quiero escuchar un cuento, ¿puede acceder de esa forma? No hay ninguna aplicación donde no esté. Ah, muy bien. Perfecto. De todos lados. Una vez, vos entras a Spotify, pones Casiaria, entras a YouTube, pones Casiaria, entras al microondas, pones Casiaria y sale un tostado. Marcas pip, pip, y aparecen los cuentos. Hernán, recién comentabas que la mayoría de tus textos, de tus cuentos eran autorreferenciales, pero ¿qué te inspira a la hora de crear, de redactar? ¿En qué te basas más allá de lo personal? No, solamente en eso. Cuando a mí me resulta divertido contar algo en una sobremesa a amigos o a familiares y esa gente a la que le estoy contando se queda en silencio dos o tres minutos, yo sé que ahí tengo material para una historia. Está buena. Y después la redacto y la cuento en voz alta para muchísima más gente. Excelente. Vos, Hernán, bueno, tenés una inmensa trayectoria, hoy tenés tu propia editorial, tu propia revista, pero empezaste muy chiquito, tengo entendido que ya a los 13 años incursionaste en el mundo del periodismo y desde ahí no paraste. ¿Cómo ha sido tu historia? Bueno, más que incursionar, mi papá tenía un amigo que era el dueño de un diario en mi pueblo, en Mercedes, y le dijo al dueño del diario, dale algo porque no para de escribir a Máscara todo el día. Y empecé a hacer crónica de básquet a los 13 años, empecé, pero no era periodístico, sino era un gordito de 13 años escribiendo crónica en el diario. Era medio como una extravagancia en el pueblo, más que nada. Claro. Y en ese momento, a los 13 años, digo, antes de escribir sobre básquet, ¿sobre qué escribías? No, era... Yo era muy lector, siempre fui muy lector, y entonces imitaba mucho lo que leía. A esa edad, cuando todavía no tenés tu propia voz, ni tenés demasiada experiencia, yo me acuerdo que leía muchísimas novelas de detectives, de Agatha Christie, de Gergo Holmes, Hércules Poirot, etc., y trataba de escribir cosas de detectives con esa entonación de las malas traducciones españolas. Era un espanto, pero al mismo tiempo estaba ejercitándome para cuando me tocara escribir mejor. Así que estoy muy contento con esa época de mal escritor, de los 13 a los 30, en donde encontré mi propia voz. La encontré después en internet, a mi voz, una voz muy sencilla. Yo cuando quería ser escritor inteligente, me salía mal. Cuando empecé a ser escritor pelotudo, me sale bastante bien. Bueno, Más respeto que soy tu madre es una de tus obras más conocidas, que fue adaptada al teatro y ahora llegó al cine con Florencia Peña, con grandes actores. ¿Cómo repercutió en vos el hecho de que hayan querido llevar este libro tuyo a la pantalla grande? Sí, en realidad yo, como soy también un poco productor de lo que hago, nunca me pasa de que quieren llevar, sino que yo propongo que las cosas ocurran. Entonces, tanto la obra de teatro, cuando buscamos a Gazaya, como esta producción cinematográfica, en donde decidí ceder los derechos, siempre con ciertos cuidados, haciendo muy pocas concesiones, tratando que, por ejemplo, la película, yo puse como condición que se filmara en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Generalmente el cine trata de abaratar costos y entonces finge que Mercedes es un lugar en Capital Federal para que no tengan todos que viajar y salga más barato. Yo quise que fuera en Mercedes para que se viera realmente mi pueblo, propuse quién iba a ser el adaptador y el guionista, o sea que tengo un poco de incidencia en las adaptaciones de mis propias obras. ¿Y te gustó la interpretación de Peretti y de Flor Peña? Con Flor, con Diego Peretti, con un montón de actores y actrices que compusieron casi exactamente lo que yo tenía en la cabeza cuando fantaseaba con que esa novela pudiera ir a la pantalla grande. Qué lindo, la verdad, como un megaproyecto. Un mega éxito. Al cine, un montón de gente que ya la ha visto. Bueno, recomendadísima. Con Antonio, que también fue súper exitoso. También, también. De hecho, hubo una segunda temporada. Sí, también. Bueno, y antes de eso, la novela se tradujo a muchísimos idiomas. Eso tiene posiblemente menos relevancia en cuanto a la exposición mediática, pero que una novela de un pueblo mercedino se traduzca al coreano, por ejemplo, a mí me llama mucho más la atención que sus adaptaciones al cine o al teatro. Me parece mucho más raro. Está buenísimo. Hernán, ha sido un placer enorme poder charlar con vos. La invitación está hecha. Es este día sábado 22 a las 21 horas en el Teatro Plaza. Allí tenemos toda la información en pantalla para que puedas comprar tus entradas. Es en entrada web, la página donde podés ahí conseguir los tickets. Y si no, obviamente en boletería, también van a estar a la venta. Casiari, a la carta. Sí, sí, voy a estar el sábado desde las 21, así que los espero a todos. Y ojalá que la pasemos muy bien, como siempre que voy. Seguro que sí. Por supuesto. Hernán, beso grande. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Es un grosso, Hernán. Les recomiendo seguirlo en TikTok porque es súper interesante. Por ahí uno que no está acostumbrado a leer, estar en contacto con diferentes historias y dejar volar un poquito la imaginación, no la creatividad con ese ejercicio. La verdad que está buenísimo. Esas cabezas son admirables, ¿no? Que tienen esa capacidad para componer cuentos, textos. Me encanta. Pero también te invitan a vos, ¿no? Sí, a desarrollar la creatividad. Imaginándote esa historia en tu cabeza, porque él te lo relata, pero vos le pones cara a los personajes, todo es bellísimo. Es lo más interesante. Casiari, así aparece en TikTok para los que lo quieran seguir.